Bienvenidos a un nuevo episodio de TupiTalk, un episodio... a ver otra vez. Vale, tres, dos. Bienvenidos a un nuevo episodio... Denme 30 segundos para configurar esto. Y Mario otra vez está muteado, yo creo. Bienvenidos a un nuevo episodio de TupiTalk, un podcast de juegos de mesa donde nos juntamos tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompaña la voz de Pepe Grillo. Si Pepe Grillo le entrara al whisky, Mario. ¿Cómo estás, Mario? Ahora sí me dejaste atónito, amigo Josh. Es que sabes que me imaginé, cabrón. O sea, Pepe Grillo y whisky nunca me habían dejado tan bien parado. Entonces ya, checklist ahí de cosas que hacer en el podcast, ya estuvo, ya la primera. No, ¿qué te digo? Ya está. Tome nota, bienvenidos todos, gracias Josh. Un gusto nuevamente estar por acá y agradecerles también a que regresen otra vez a escuchar nuestras locuras. Una semana más, un episodio más. ¿Tú cómo estás, Josh? Bien, también con calorcito porque no quiere llover aquí nomás, pero para calor yo creo que nuestro invitadito que viene desde la tierra de la carnita asada, la voz oficial detrás de Dice Noob. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, hola. Pues muy bien. Bien, como dices, sí, con muchísimo, muchísimo calor, pero aquí con todo con ustedes. Gracias que aceptaste la invitación de venir, Sergio. Siempre es un gusto poder platicar con gente que le apasiona todo esto, que le gusta. Y tarde o temprano, y ahí va la amenaza para todos los que nos escuchan. A quien le puedan chismear, les vamos a invitar. Entonces, en esta ocasión te tocó a ti, qué bueno que andas. Allí en Monterrey, si bien es cierto, tengo muy buenos amigos, se come riquísimo. Pero también la chela, ¿qué tienes el día de hoy? ¿Una chelita, un refresco? No, de hecho ahorita, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Ya desde hace tiempo que los sigo, a tu pichado y también a Josh. Y pues ahorita, pues mira, algo fresquecito. Me hice un coctelito como de sandía, entonces aguantamos bien el calor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se prepara ese coctelito? No me lo imagino. Es como refresco de lima con vodka de sandía. Entonces, con unos hielitos, súper fresco, bien rico. Ah, no, bueno, ya ves. No, no, no. Punto sexta porque hizo todo lo posible por evitar decir marcas, así que se ve. Ya está, ya dijiste en el episodio pasado, Josh, que si no pagan, no hay comerciales aquí, ¿verdad? No hay patrocinio. Si no hay patrocinio, no se nombra. Sí, sí, sí. Podremos consumirlos, pero no los vamos a anunciar. Así es. Oye, habitualmente lo que hacemos es platicar de lo que hemos tenido en mesa en estos últimos días. Entonces, empezando por ti, que eres el invitado, Sergio. ¿Qué has jugado? ¿Qué hay de nuevo? Gracias, gracias. Bueno, miren, pues lo último que he estado jugando esta semana fue un jueguito que, no sé si lo conozcan, se llama Planted. Es un juego de Phil Walker Harding y es un juego muy sencillo. Es también el diseñador de Sushi Go, entonces mantiene como que esta mecánica de draft en el que tú estás haciendo como que tu jardín, tú estás decorando tu casa, tienes las herramientas. Y está muy padre porque es un poquito más complejo que, por ejemplo, un Sushi Go, pero se entiende muy, muy fácil. Entonces, tú vas alimentando tus plantas, vas consiguiendo nuevas plantas, vas decorando, vas juntando sets. Entonces, es como un draft con set collection, como haciendo contratos, muy fácil, muy familiar. Y la verdad, era un juego que yo ni siquiera tenía en el radar y cayó. Es como esos juegos de que, ah, pues se ve bonito, ¿no? Entonces, llegó a la casa y la verdad fue una muy, muy buena sorpresa. Y, pues, lo que he jugado últimamente fue lo que cayó esta semana. Mario, ¿tiene anécdotas ahí con ese jueguito que está frustrado porque nomás no lo puede en mi car? Pues es que está difícil. Son cartas muy, muy grandes, entonces no creo que vayan a haber fondos para ese juego. Sí, digo, lo he comentado aquí en el podcast. Parte del proyecto de este año fue meterle micas a los juegos. Entonces, han sido muchísimas y de todos tamaños y sabores. Pero esas particularmente es un lío. Según sé que son tamaños en las, iba a decir la marca, pero bueno, es Blood Bowl el tamaño. Y nadie las tiene, ya anduve preguntando por ahí. Si alguien que nos escucha sabe dónde las puedo encontrar, me avisa, ¿no? Sí, yo sinceramente no, nunca había visto un juego con cartas de este tamaño, entonces no sabría decirte. Sí, rarísimas. Y tiene unos componentes muy padres, las gotitas de agua y todo se vean bellísimas. Sí, no manches, parece Kickstarter y no. Sí, 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 sí. Sí, es lo que digo, o sea, tiene una producción de juego de Kickstarter súper producido, o sea, la verdad. Y por el precio está buenísimo, o sea, bonito, buena producción, buen juego. O sea, a mí me ha sorprendido por todos lados. Y además es muy bueno, o sea, la verdad, nos lo pasamos a todo dar aquí cuando jugamos así. Y tienes toda la razón, va la recomendación y mi hija que no lo había jugado se sentó con nosotros ese día y lo aprendió en tres minutos y medio y nos puso una buena patiza. Los dos que se supone que ya le sabemos a este rollo. Sí. Tú y yo, es que has jugado. Pues fíjate que él ha estado dando partidillas ahí como de preparación para poder enseñarlo al Thunder Road Vendetta. Es un jueguito de carreras. Imagínense, si vieron la última película de Mad Max, esa parte donde está la persecución y el tipo dice, witness me, y se echa la pintura en la boca y todo eso. Eso, pero en juego de mesa. O sea, todos estamos tratando de llegar al final de la carrera, pero prácticamente vamos a intentar matarnos. Y ya si logramos ganar la carrera, qué bueno, pero la principal intención es matarnos entre todos. O sea, es de sobrevivencia más que de carrera, ¿no? Sí, y de hecho tiene que morir un jugador a fuerzas para que se acabe la carrera, al menos en el modo de tres en adelante. En el momento en que se muere un jugador, ahora sí, la siguiente loseta es la última y se pone la meta. Mientras no muera un jugador, tú sigues corriendo. Órale, se me hizo interesante, me gustó el arte, sería muy chido. Y ya me puse a investigarlo un poquito más y ahora el tema es que ya está bien escaso, ¿no? Ya nadie lo tiene. Sí, lo que pasa es que apenas acaban de entregar lo de Kickstarter y todo el retail todavía no sale. De hecho, yo la versión que tengo es de Kickstarter, pero como Kickstarter retail, por así decirlo, no trae todo. Y hay una expansióncita que mete personajes asimétricos que sí quiero, pero pues hay que esperar a que salga todo ya al mercadito. Porque Restoration Games siempre saca casi todo al retail, excepto ese jueguito bonito de la torre que tiene ahí el Wi-Fi para que pongas tu música en medio. Órale. Yo no lo conocía, o sea, nada más lo había visto de que imágenes, pero no, o sea, nunca, no había averiguado nada. O sea, la verdad, había visto de que la portada y algunas otras fotos, pero no, no lo conocía. Qué chido, se ve muy padre. Sí, es una reimplementación de un jueguito viejito, es lo que hace Restoration, agarra juegos viejos y como que los actualiza. Entonces ya ha hecho cosas así con el Unmatch, por ejemplo, que era un jueguito viejo de Star Wars, el jueguito ese del volcán en la isla, también el jueguito de Downforce y así. Entonces está chido eso, como que le pega justo a la nostalgia y lo actualiza lo suficiente. Qué padre. Oye, y las licencias y eso, bueno, no licencias, sino más bien, pues estarán de acuerdo los diseñadores, entiendo que sí. No sé cómo plantear la pregunta, se me hace bastante extraño que una editorial se dedique exclusivamente a eso, pero pues está chingón, o sea, coincido contigo. Sí, me imagino que ya han de tener sus contactos y toda la cosa. Sé que sí contactan a los diseñadores, pero también me imagino que son juegos que o ya las editoriales abandonaron y ya están libres de licencia o algo por el estilo. O que pueden negociar a precios muy accesibles, ¿no? Correcto. Sí, porque ya sí son juegos muy viejos. Sí, y más si los tienen atorados en su stock y que no hacen nada con esa propiedad, pues qué mejor que sacarle una lanita y ya aventarlos de nuevo al mercado. Claro, claro. Y tú, Mario, ¿a qué le has estado dando pelota en la mesa? Yo tengo que confesar a nada. Honestamente, no se ha jugado acá en casa. Deshonra en tu back. Este, sí. Sinceramente hay que replantear muchas cosas aquí en cuanto a la organización de tiempo y de actividades, porque pues no da la vida y ahorita sí es preocupante. Lo comentaba por ahí con un cuate que ya tengo el check de los tres riesgos que pensé que nunca me iba a tocar. Se los platico cuáles son. Hay 10 juegos que tenemos aquí abiertos que no hemos jugado aún. Hay 10. Hay 10 juegos, bueno, es 10 o más, ¿no? La regla es 10 o más. Hay 10 juegos abiertos que no hemos jugado. El segundo strike hay 10 juegos sin abrir, que están aquí en la casa, todavía envueltos. ¡Sas! Y el tercer strike es que hay 10 juegos llegando por llegar, entonces... ¡No manches, Mario! ¡Wow! Ya estoy en un punto en el cual ahora sí me aculpa, me siento muy estresado en ese sentido. Y no, se tiene que acabar, se tiene que acabar, entonces... Digo, afortunadamente creo que ya el checklist y el wish list y todos los leads que hay por ahí, pues creo que se acabaron. Tampoco es un tema que haya sido una mala oportunidad porque creo que todos fueron en tiempo, forma y costo lo adecuado. Sin embargo, sí la coincidencia de cómo se fueron dando las cosas para que fueran llegando, y tú tienes la culpa en parte de eso, George. Ya es un chiste local aquí. Sí, pero ahora sí tengo más culpa de la que antes tenía. Así es, pero no, digo, es controlable aún si es que se le pone foco. Entonces, que sirva de mensaje a los amigos que escuchan, que a pesar de que hay una planeación, un estudio, etc., se corren riesgos. Entonces, imagínense, si no, ahí está, se los dejo para que hagan esa retrospección para estar atentos a lo que va cayendo. Y ya se acabó el rincón de lágrimas. Oye, pero hago un paréntesis, perdón. No, 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 dale. Hago un paréntesis. George sí tiene la culpa también de algunos juegos que han entrado a mi ludoteca. Porque yo lo he contactado para algunas recomendaciones que veo que sube. Ahí de repente lo he contactado de que, oye, ¿cómo ves este juego? ¿Cómo ves el otro? Y uno que otro ha caído por su culpa también por acá. Entonces, no te sientas mal, Jorge. No, y estoy seguro que muchos de los amigos que también ven sus videos están pensando lo mismo. Claro, claro, claro. Sí, yo tengo que aclarar que no recibo ninguna regalía. Pero si alguna editorial está dispuesta, podemos sentarnos a platicar. No hay problema. Ah, no, es que los vendes muy bien. Y eso es algo que ya para entrar en tema, me gustaría recalcar. El tema con Josh es que puede patear un juego en sus videos y termina gustándote a pesar de que lo pateo. Entonces, puta madre, todo lo vuelve antojable el buen Josh. Híjole, ojalá se trasladara a mi vida amorosa. Pero bueno. Espero, espero haberles dejado puras cosas buenas en sus colecciones, ¿eh? Nada de... Es más que me hablar. Sí, sí, sí. Sí, yo, ahí nomás colgándome de lo que dijo Mario, no tengo ningún juego sin abrir. Hasta eso sí tengo ese mal. Llega juego, juego que abro. Este, juego sin jugar, tengo uno que ya me está atormentando, como no tienen una idea. Lo tengo desde finales del 2019 sin jugar y ya tengo crisis, despierto llorando en la noche. Es el famosísimo Twilight Imperium IV edición, nomás no logro encontrar con quién jugarlo ni hacerme el tiempo para jugarlo. Ese es el riesgo. Sí, o sea, y yo juraba que en el 2020 lo iba a jugar y ya estamos 2023, sigue sin jugarse, ya no sé qué voy a hacer. Y el otro que tengo sin jugar es porque acaba de llegar y espero estrenarlo este viernes, es Ra, pero la edición Retail, pero con el bonito arte de Ian O'Toole. No, buenísimo. Ese sí también está en los que llegan. Me encanta mucho la presentación que tiene ese juego. Ya lo vi físicamente en una tienda, entonces sí se antoja para tenerlo. Sí, aparte es un clásico que si te gustan las subastas, los set collection y un poquito de push your luck, la verdad vale mucho la pena. Sí, igual desde hace rato le había echado el ojo y ahí lo tengo. Yo tengo pues nada más un juego que está por abrirse y sin estrenar, que es Criaturas de Serie B. De hecho me llegó a... Uy, juegas. Sí, sobre todo me gustan mucho los juegos de Keymaster. De hecho hace poquito también cayó Kaper Europe, de ellos mismos, y la producción buenísima. Entonces ya estoy ansioso por jugarlo, porque me gustan mucho los juegos como de... Tengo entendido que es como de deducción, roles ocultos, entonces nada más falta la gente, ahora sí, para estrenarlo. Bueno, en el caso de Kaper Europe, pues nomás necesitas uno. No, pero el de Criaturas de Serie B. Sí, el Serie B. Ese no es roles ocultos, más bien escoges una carta en secreto, cada carta tiene su podercito, y estás así como que intentando entreblofear y adivinar qué cartas jugaron los otros. Todos tienen las mismas cartas, pero una vez que juegas una carta ya se queda quemada. Entonces así, si alguien ya jugó la vampira, tú sabes que a lo mejor te conviene jugar la momia, cosas así de ese tipo de estrategia. Oh, muy bien. Pero está muy chido y si puedes, o sea, si te gusta el juego y puedes, consíguete la expansióncita que mete más roles y se vuelve más interesante. Otro para el carrito. Ah, sí es cierto, sí lo hago, perdón, ¿no? No lo necesitaba, no necesitaba que me dijeran eso. Acabas de decirme lo que decíamos. Exactamente. No, pero está bien, este... Oye, Sergio, tú, tu colección, ¿cómo la empezaste a armar? ¿Cómo llegaste a ese punto en que dijiste, ¿sabes qué? Voy a dedicar una pared para juegos de mesa. ¿En qué momento fue así cuando dijiste? Ya, ¿cuándo cruzaste los 10, cuando cruzaste los 20 o cuando cruzaste la puerta con 10 al mismo tiempo? Sí. Pues mira, de hecho, no tengo mucho en el hobby. O sea, digamos que soy de los que nos cocinamos ahora durante la pandemia. Yo empecé finales de 2019 a coleccionar juegos modernos, porque pues juego desde hace mucho. Pero cuando ya tenía más o menos como unos 10 juegos, ahí fue cuando yo dije, ay no ya, tengo muchísimos juegos, no sé qué voy a hacer con tanto juego. Este, y ahí fue cuando creció la idea de hacer de Dice Noob, ¿no? Como ya para empezar a compartir. Porque yo creía que tenía una ludoteca gigante, ¿no? Y al principio, yo creo que, no sé si a ustedes les haya pasado, yo creo que sí. Pues empiezas a comprar compulsivamente, de que uno y uno y uno y uno tras otro. Y pues no sé, o sea, ya la ludoteca empezó a crecer de una manera muy, muy acelerada en la pandemia. Y no se jugaban tanto como yo quería. Y pues ya, se fueron coleccionando, coleccionando. Y la verdad, creo que tengo una colección moderada. Yo creo que va un poquito menos de los 200, pero porque entran y salen. O sea, yo al principio, sí, juego que no me gustaba era también juego que vendía. Ya ahora batalló mucho más para venderlos. Pero porque ya creo que selecciono un poquito mejor lo que compro. Llevo un poquito más a mis gustos. Entonces ya no me he desprendido de tantos juegos como lo hacía antes. Y ahorita ya voy para, pues, tres estanterías. Y ahí vamos. O sea, dices una colección moderada y abajo de 200. O sea, mi colección es de como 130, 140. Y yo digo que tengo muchos y quiero matar esos 40 para dejarlo redondito en 100. Pero no se logra. Porque precisamente llego a ese punto donde digo, bueno, ya tengo suficiente conocimiento como para curar mis compras. Que ya el juego que llegue y diga, esta es una porquería, no sé para qué lo compré. Ya es rarísimo que me pase. Si hay juegos que digo, a lo mejor ya no le voy a sacar tanto jugo, ya no lo quiero aquí. Pero así que como me pasaba al inicio de que yo veía algo que se sonaba divertido y de repente terminaba siendo catastrófico. Si eso sí, ya está fuera de mí. Ya cuando llegas al proyecto, como decimos acá, el proyecto KALAX3. Híjole, ya está muy cañón. Y es el tema que quisimos platicar contigo, Sergio. Cómo tener una salud, si es que se puede llamar así, en las bibliotecas. Y nos pareció importante, en tu caso, porque los presumas muy padre. Y entiéndase presumir no en el término feo, sino que en tus videos yo he visto que se ven muy padres. O sea, utilizas hasta la luz en la grabación de tus videos, etc. Tus fotos de Instagram, todo este rollo. Entonces, hay un cuidado que va más allá de lo que es tener un juego para jugar. Sino que yo particularmente entiendo que también tienes un juego por tenerlo. Porque consideras que lo atesoras como un bien que de algún modo te trae una sensación agradable en cuanto a coleccionarlo o tenerlo. Y tenerle su espacio dedicado y tener el tiempo para poderlo jugar. Como lo hacerás en el pastel. Entonces, pues de aquí vámonos. Ustedes, ¿cómo ven? ¿Cuántos hay que tener? Si hubiéramos que aventar un número, ¿cuántos habría que tener en una ludoteca? Pues no. Mira. Híjole. Dale, Josh. Yo diría que si quieres tener juegos para jugar, con unos buenos 10 juegos que tengas es más que suficiente. Para mí es como que número redondito. Me parece que puedes hacerte una ludoteca nutrida, con variedad y que no le tienes que estar invirtiendo muy seguido. Pero si ya eres compulsivo o si sabes que si abrir un juego te llena de emoción y quieres abrir el siguiente como si fuera Navidad, yo te diría que lo que va a definir cuántos juegos puedes tener es primeramente el espacio, porque pues no es nada fácil estarlos almacenando y quienes se han mudado con juegos pues ya se la saben. Y segundo, la economía, ¿no? O sea, ¿para qué vas a estar, ahora sí que como si estuvieras debiéndole a Electra o a Coppel nomás por tener la última novedad de juego? Pues no tiene mucho caso. Entonces siento que esas dos cosas son grandes factores que tienes que considerar. Tu espacio, tu economía y finalmente también que decidas para qué quieres tener los juegos. Si los quieres para coleccionar, para tener ahí y que no te importa que se jueguen o si quieres tener una colección que puedas manejar y que puedas jugar al menos, yo diría, y a lo mejor para algunos va a sonar una locura, que cada juego lo puedas jugar una vez al año. Pues no es una locura porque este, pues es imposible jugar diario. Entonces, yo no sé si jugar dos o tres veces a la semana pudiera ser factible y eso te lleva a un número de 150 juegos. Que creo yo que números redonditos, creo que los tres que estamos acá, pues ya lo tenemos ahora sí que en el espectro, ¿no? Ese número de juegos. Y sin embargo estamos platicando acerca de lo que viene y de lo que nos gustaría. Entonces, cuando me regreso a lo que decías tú que 10 juegos son suficientes para pasarte la chido, pues ya, ya me sentí bien madreado en esto. No, pues ahí me aventé yo también a las 10 del tren, como te explico. Los tres, ¿no? No, pues mira, yo coincido con Josh en muchas cosas. O sea, sí creo que te puedes armar de una ludoteca fácil menos de los 20 juegos. O sea, con que te consigas algo para muchos jugadores, algo para parejas, al menos uno de una mecánica diferente, tienes para rato. Porque, por ejemplo, yo, igual que ustedes, o sea, tenemos una amplia ludoteca, pero al final de cuentas, faltan también de que el factor tiempo, que puedas jugar todos, el grupo con el que los puedas jugar. Entonces, al final de cuentas, tengo varios juegos, pero termino sacando los mismos, porque son más fáciles de sacar, son más fáciles de jugar, porque a lo mejor ya no tengo tanto tiempo para explicar juegos nuevos. Entonces, pues no hay un número mágico, pero sí creo que menos de unos 20 sí te puedes armar de algo bueno. Y pues de ahí para arriba igual, o sea, ahora sí que el límite no existe. De hecho, hace como unas dos semanas vino una amiga de una amiga a la casa y pregunta de que, pues, o sea, ¿cuántos quieres? Y yo así de que, ¿cuántos quiero de cuántos? O sea, porque no, o sea, ¿cuántos no tengo en la wishlist? Que espero que lleguen a la casa. Y cuántas cosas no faltan por salir que también me emociono, o sea, de que cosas por Kickstarter, cosas que Amazon, las tiendas que van sacando, las ofertas. Entonces, pues no hay un límite, o sea, yo creo que la cantidad de juegos que tú tengas son, pues, los que te hagan feliz. Y ahora sí de que está la delgada línea entre jugar y coleccionar, ¿no? Porque igual, yo también tengo juegos y aparte ahí, pues, sumarle las expansiones. Y quién sabe si cuantos años no. Esas no se suman. Exacto. Porque ahí sí me voy atrás, porque según la BGG, si contar expansiones, estoy cerca de los 500, así que no se cuenta. Ojalá, sí, 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 sí. No debería encontrarse. Sí, entonces, pues, está muy difícil. Está difícil sacar todos los juegos a la ludoteca. Yo, de hecho, aquí en mi casa, como que estamos tratando, bueno, está la propuesta, se soltó al aire, se ha cumplido, no. Pero por lo menos sacar un juego diferente a la semana, que, pues, yo creo que es una forma en la que puedes rotar tu ludoteca y también darte cuenta de, ahora sí, de que depurar las cosas que a lo mejor no se jugaban hace mucho porque a lo mejor el tiempo o no te encantó tanto la primera vez que lo jugaste y ya en una segunda vuelta, pues, ya te convenciono de que se queda o se va de la ludoteca. O sea, entonces, digo, pues, esa es una alternativa que no se ha podido cumplir en la casa, pero ahí está. La propuesta está en el aire y, pues, sí, digo, no hay un número ni para arriba ni para abajo que yo lo vea así como mágico del tamaño de la ludoteca. Ahorita que mencionas el hecho de uno nuevo cada semana, también luego se empieza a complicar cuando tu grupo también empieza a comprar juegos. Ya no eres el único que tiene. Porque normalmente nos pasa, o al menos, no sé ustedes, pero a mí sí me pasó, de yo soy el que compraba los juegos y luego de repente las otras personas también empezaron a comprar juegos y ya no es nada más estrenar el juego que tú compraste, también es estrenar el juego que compró el amigo. Entonces, ahí se va reduciendo la oportunidad. Que no es malo, digo, pero... No, ya lo dijiste ahorita, que no es malo. Voy a colgarme de esas palabras. Voy a colgarme de esas palabras. ¿Qué pasa? Yo he visto cómo la gente, y no estoy hablando de ahorita, sino que de toda mi carrera delictiva, tú visitas un familiar, visitas una familia, un amigo, etcétera, una casa, casa ajena, como decían las abuelitas. Y tú veías los libreros, y veías los libreros llenos de libros. Y te pones a pensar, y decías, bueno, ¿por qué tantos? Y en algunos casos, pues, ¿por qué tan poquitos? En la casa, yo, por cuestión de mis hermanas, y el estudio, y todo ese rollo, también teníamos, y enciclopedias tres, o no sé, y libros, y había un librero enorme, ¿no? La lógica es, ya lo leíste, güey. O sea, ¿lo piensas estar leyendo cada mes? Pues no, porque te vas comprando otros. Hay gente también que colecciona, o coleccionaba películas, ¿no? Y me tocó ver también los VHS, o los beta formaditos, ¿no? De las películas. Ahora son los Blu-rays, ¿no? Y dices, bueno, ya la viste, güey. Y además te compraste la que trae la versión del director, y los 17 finales alternativos, y la versión, este... Que nunca vas a ver, pero... Exacto. Y aparte traes el canal de audio con el comentario del director, y con el comentario del cast, y aparte otro canal de audio. ¿Y para qué te cuento? O sea, es un Blu-ray muy, muy cañón. No vas a ver todo, güey, de ese Blu-ray. Y no solo eso, tienes 200, güey. Y te sigues comprando, porque te siguen gustando los filmes. Imposible que la naturaleza de coleccionar, o de verlos como un objeto de, incluso de adorno, pues sea acusatorio, güey. Yo prefiero tener un mueble, ya sea para sedes de música, o Blu-rays de películas, o DVDs, o lo que tenga que ser. O de vinilos, ¿no? Bien organizados, que incluso forman parte de tu decoración de tu casa, ¿no? Así como las abuelitas tenían sus grandes vitrinas, ¿no? No sé cómo les llamaban. Con el juego de té, los platos que estaban a punto de crecerse, y por eso ya nadie abría la vitrina. Cuidado que te recargaras, porque se movía y todo sonaba a cristal adentro, ¿no? Y con los espejos atrás, ¿no? O sea, o bien juntaban todos los recuerditos, ¿no? De las bodas y los 15 años y todas las pinches fiestas sabidas y por haber. Entonces, así eran nuestras mamás, así eran nuestras tías, como lo siguen siendo. Y así eran los abuelitos. A lo mejor a nosotros nos toca esa parte de usar esto, ¿no? Precisamente los juegos. Un juego en un buen mueble, bien ordenado, o sea, una colección de juegos. Se ve increíblemente hermosa. Pero veas por donde le veas, o sea, forma parte de la decoración. Y creo que tiene hasta un toque de buen gusto, porque estás reemplazando otro tipo de cosas que pudieran no ser tan atractivas. ¿Cómo ven ustedes? Creo que esa parte en que ya dices que te da un toque de buen gusto ya me suena más a justificación tuya. Pero sí voy y sí sé a dónde vas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo tengo mi estante con los juegos más grandes y los que más me gustan, yo los tengo en la entrada de la casa. Entonces, gente que llega, gente que es como que, ah, qué padre, de que cuántos tienes y de que qué bonitos se ven. O sea, ahí sí, fuera de lo que es el valor que le voy a dar de jugarlo, pues también, como dicen, o sea, de adorno, decoración. O sea, hasta te da orgullo, ¿no? A veces se te mojan los ojitos cada vez que volteas a ver tu librero. Entonces, pues sí, es otra parte del coleccionismo que aprendes, ¿no? O sea, que aprendes a curar y a decorar tus muebles también. O sea, cosas que ahora sí que es como que un hobby adentro del hobby, el Tetris de la librería, ¿no? No, y para Tetris adentro de la librería, mis respetos a jugando con Kety, porque ella los ordena por colores. Yo lo intenté una vez, me volví loco. Dije, o sea, este azul está más fuerte que este otro azul. No queda, no sé en qué momento ponerlo. Adiós. No, y olvídate cuando llega uno nuevo. O sea, ábrele un espacio exactamente en esa gama para meterlo. O sea, yo empezaría con ya, no más juegos verdes. Tu caja es verde, no me interesa tu juego. Ya, adiós. Imagínate que se convierta en un factor de decisión de compra del color de la caja. No, güey. Estaría muy cañón. Sí. Pero se vale y qué bueno que lo hacen. Bueno, o sea, eso implica que hay un compromiso, ¿no? Por hacer las cosas entretenidas bien y que tengan un disfrute redondito, le llamo yo. O sea, que no es nada más aventarlo a la mesa y ponerse a jugar, ¿no? O sea, creo que también en esa capa habemos algunos que nos gusta. Y sí, lo que comentabas, Josh, o sea, puede sonar a justificación, puede ser incluso justificación. Pero creo que tiene un peso específico. O sea, digo, yo les puedo comentar que aquí hay una parte designada para, en la planta baja de su casa, para el GALAX y algunos otros mueblecitos ahí donde tenemos cosas designadas para los juegos y para embellecerlos y ya saben todo este rollo. Pero cuando volteo a ver, así como comenta Sergio, pues no solo que te da cierto orgullo por el orden y la limpieza y todo lo que bueno se ve, sino que también te pones a pensar y dices, bueno, pues pudiera ser mi cantina, güey. O sea, pudiera yo tener ahí un mueble con unos bancos y un chingo de botellas que no estoy diciendo que esté mal y un chingo de copas y un chingo de vasos que tampoco estoy diciendo que esté mal. Pero yo decidí hacerlo así y a lo mejor para alguien más pudiera ser algo diferente. Entonces, pues creo que en mi caso y en el de muchos va por ahí, ¿no? Como que designar un espacio para lo que te gusta. He visto también gente que se dedica al modelismo o a las escalas y también tiene un espacio o varios designados a sus modelos, ¿no? A sus coches, a sus tanques, aviones, etcétera, que arman y que decoran y pintan. Entonces, o incluso hasta las minis, ¿no? En el caso del Warhammer y todas esas ondas. Entonces, creo que va por ahí. A lo mejor, digo, soy parte de esas locuras. No la estoy justificando. Mía culpa, sí lo soy. Cómo ve yo. Me gusta tu forma de ver la colección. La voy a aplicar de ahora en adelante. Cada vez que vea el estante y me pase por la cabeza al decir, son un chingo de juegos, diré, podría ser cocaína. Muy bien. Sí, podría ser. Hay gente que lo hace con ropa, ¿no? Que lo hace con tenis. Entonces, pues, ni hablar, ahí está. Sí, hay muchísimos, muchísimas cosas para coleccionar. De hecho, yo tengo también como, a mí me gusta mucho la novela gráfica también. Entonces, bueno, es un gusto que en los últimos meses también me ha estado gustando. Entonces, pues también, ya estoy diciendo como que mi otro estante para eso. Pero sí, o sea, pueden ser muchísimas cosas, mangas, películas, juegos, figuras, o sea, lo que quieras, ¿no? O sea, tú nómbralo y la verdad creo que es un, hasta cierto punto, o sea, es un hobby, pues, sano. O sea, lo que dicen, puede ser alcohol, puede ser alguna droga y, pues, esto es otro tipo de, ahora sí que de droga diferente, ¿no? Pero sí, estoy muy de acuerdo contigo, María. Es un satisfactor en muchos sentidos. Y si bien, es cierto, hay una capa ahí de gasto, inversión, como se le quiera ver, pues también es un, es algo que apunta directamente a tu percepción del pasártela bien. Entonces, se vale, si alguien más se la pasa bien, de diferente manera, como yo les decía ahorita, en el caso de poder tener ahí una mesa de billar y unos bancos y una cantina, un bar, etcétera, pues también se vale, ¿no? Esa es su forma de pasársela bien. Y ya, así, así tal cual lo veo. Oigan, ¿y ustedes tienen algún filtro que digan, sabes qué, mi ludoteca no entra a esto? O sea, no el hecho de investigar el juego y demás, sino como decir, ¿sabes qué? En mi ludoteca no va a haber, no sé, juegos estilo Card Against Humanity. Lo pregunto porque yo hace tiempo ya tomé la decisión concreta de prácticamente no tener parties en mi colección. Esto porque llegó un punto en mi vida lúdica donde yo estaba comprando juegos, no tanto porque a mí me gustaran que era, este sí es un juegazo, sino porque apreciaba el convivir con los demás y decía, ah, ¿sabes qué? Creo que este puede funcionar para X situación. Y esa X situación sucedía una vez en todo el año, ¿no? Y era dinero que yo invertía y que hasta cierto punto, pues sí se disfrutaba, ¿no? Con los demás, pero llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Es mi colección, va a entrar solamente las cosas que a mí me gustan y si con quien juego no les gusta, pues lo siento. Y entonces empecé a filtrar muchos juegos así y los parties fueron los primeros en caer. No con eso, no quiero decir que no me gusten los parties, pero sí ya, ese es como, si ya es un juego party, como que muy probablemente no va a entrar en mi colección. Son muy puntuales los que sí entran y es que nada, prefiero tener, ahora sí que va a sonar a lo más aburrido, prefiero tener un buen euro que un party. Ya, sí, fíjate, yo me voy más por, o sea, igual, yo lo que pienso más es como, sí, obviamente juegos que me llamen la atención, pero yo todavía sigo pensando más en el grupo en el que lo voy a jugar. Pero, por ejemplo, París... Está bien, eso habla de que eres una buena persona y mejor ser humano que yo, no te preocupes. No, me refiero a que ahí sí viene de que el costo-beneficio, ¿no? O sea, pienso ya últimamente cuántas veces pienso que va a salir más a mesa un juego, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, hablando de París, yo igual tampoco no tengo muchos, porque por lo general pues necesitas un número grande, entonces también son de los que menos compro. Y para mejor decir que los que no van a entrar a la ludoteca, yo me voy más por los temas. Por ejemplo, a mí los juegos de guerra no me llaman la atención, creo que nunca he probado uno, menos que yo recuerde a lo mejor Risk, ¿no? Pero así como que temática de guerra no me llama la atención, o por ejemplo tipo así como Dungeons & Dragons, Caballeros, o sea, no me gustan. Sí los he jugado, por ejemplo, Gloomhaven lo he jugado, pero no sería un juego que yo de instancia, el tema que no me llame la atención no va a entrar. O por ejemplo también juegos de destreza. O sea, soy malísimo, malísimo, malísimo para los juegos de destreza. Entonces no tengo ni pienso tener uno de destreza en casa. Te diría chócalas, pero como soy igual de malo con la destreza, a lo mejor nos pegamos en la cara intentando chocarlas. Exactamente. Entonces yo creo que me voy más por eso. O sea, como filtros para que no entren, que sean como de temática. Porque, o sea, sí me ha pasado de que juegos que no, que, por ejemplo, que no tienen ningún tema o algún, o por ejemplo abstractos y así, pues me gustan muchísimo. Y me ha pasado también que, por ejemplo, temas que me han fascinado, pues me han decepcionado mucho. Entonces creo que ya aprendí de ese lado. Mejor me voy por cosas que me gusten. Y ya, pues lo demás entra mucho más. Me estoy basando mucho más como en recomendaciones o grupos parecidos a lo que yo juego y así. ¿Tú cómo le haces, Mario? Aquí empezamos al revés. O sea, fuimos muy egoístas porque todo lo que empezó a caer al inicio pues era para nosotros, ¿no? Y sí fueron, fueron juegos muy duros al inicio. No sabíamos todavía en la que nos estábamos metiendo, pero creo que hicimos un buen estudio para que fueran, empezaran a ser los que debieran ser. Ya después, ahora que se empezó a superar esto de la pandemia, etcétera, fue cuando empezamos a voltear a ver y empezamos a considerar ya como una necesidad, entre comillas, para la convivencia en los reencuentros con la familia y los cuates, juegos mucho más accesibles, ¿no? Mucho más tranquilitos. Entonces, aquí fue algo muy raro porque también somos dos y la mayoría de los juegos, o más bien todos, también buscábamos que tuvieran un buen performance a los jugadores, ¿no? Entonces, al igual que tú, somos de, ahora sí que jugones de la pandemia y así tal cual se dieron las cosas. Es muy diferente a como si hubiera dado sino una situación así de aislamiento. Ahora, desde el punto de vista ya dramático en esta situación, o más bien en este tiempo, yo creo que el principal motivador ahorita para bajarle a la intensidad en cuanto al crecimiento de la biblioteca tiene que ser, número uno, el espacio, número dos, el dinero, número tres, el que, pues es que ya están los juegos de algún modo que tienen que estar, o sea, sí veo una motivación ahí para estar comprando algún juego muy particular, pero volteas a ver y tienes, digo, es una opinión personal, así lo vemos, volteas al mueble y dices, pura mantequilla pura, o sea, es puro coñac, ¿sí me entienden? Porque son los que queríamos tener y son los que disfrutamos jugando al máximo. No hay ningún juego que le digamos me, como dicen los chavos, entonces por eso veo más difícil el hecho de hacer hueco, o sea, de empezar a hacer espacio para juegos nuevos, entonces creo que ahorita ya el filtro derivó en una situación ya semi-obligada, para poderle bajar a la intensidad de las entradas. Ahora, juegos party, realmente tenemos uno o dos, por ahí uno que me gustó muchísimo fue Exporting Kiddens, y este, ya sí lo tenemos completito, porque se echaba un desmadre con él. Pero ya, o sea, no puedes comparar un juego de ese tipo con un juego diferente, ¿no? Con un euro pesadito. En general la pregunta, ¿cuál te gusta más y cuál se debería de ir? Pues es simplemente absurda. Y para terminar mi comentario, la cuestión dinero y la cuestión espacio, pues son prioritarias definitivamente. Ahora, para diferenciar entre lo que es los niveles de complejidad, o la naturaleza, o los temas de los juegos, o para quién van dirigidos, o con quién jugarlos aquí, pues lo tenemos bien claro, no sé, hay juegos party que podemos aventar a la mesa con quien sea, ya sean visitas o lo demás, y tenemos juegos que son para nosotros. O sea, y si le llama la atención, porque ahorita tenemos un primo y mi hermana y varios cuates que ya de a poco han tenido cierto aprendizaje y cada vez piden más, ¿no? Oye, y este, y este, y este. Cuando estén listos, yo creo que en cualquier momento pueden disfrutarlos, ¿no? Y alguno de ellos ya se ha trepado a algunas cerdas sin broncas. Entonces, todo puede convivir en cuanto a la complejidad, todo puede convivir en cuanto a nivel de, de emoción para compartirlo con una persona o con otra. Pero, insisto, digo ya nomás para terminar mi comentario, es eso, el espacio ya es un factor determinante. Y pues ya, Josh, ¿cómo ves? Está cañón, ¿no? Sí, sí tendríamos que estar pensando y en una ampliación en la casa para, para seguirle o no. O sea, yo siempre he dicho que, que hay tres expansiones que compras como jugón. La primera, la expansión para tu juego favorito. La segunda, la expansión para tu mesa, porque te das cuenta que de repente ya está muy chiquita. Y ya la última y la más canija es la expansión para tu casa. Tienes toda la razón. Sí, culpable de las tres. Sí, sí, sí. De hecho, ya llegaste, ya llegaste al hecho de, ¿sabes qué? Nos vamos a mudar porque no caben mis juegos aquí. Nada. Pues digo, sí, sí, este, me cambié un lugar un poquito más grande, digo, este, vivo con mi novio, entonces, afortunadamente los dos somos jugones, entonces, este, espacio, creo que todavía tenemos. Todavía caben un poquito más. Pero, ahorita que comentas lo de la mesa, o sea, también, o sea, llegó un momento en el que dijimos, ya no caben. O sea, ya no podíamos de que, juegos de más de dos, era de que, ni modo, necesitamos otra mesa. Y ahí cayó, cayó la mesa más grande. Y pues son cosas que no te dicen, o sea, no sabes a lo que te metes, como dicen. Sí, ¿no? Y aparte, fíjate que la primera vez que me pasó que dije, ay, güey, la mesa está chiquita, fue en el momento en que me aventaron tableros de jugador. O sea, no me acuerdo ni qué juego fue, pero fue así de, aquí está el tablero central y cada uno de ustedes tiene su tablero de jugador. Y así de, ¿what? Ya no cabe. Entonces, ahí como que armando Tetris para que todo quepa en la mesa. Sí. Es que también hay un tema ahí con los juegos. O sea, hay algunos juegos que tienen un despegue muy cañón. Digo, a veces justificadamente, a veces por razones absurdas o erróneas, pero sí, ya no hay un arquetipo de juego de mesa. O sea, puedes encontrarte lo que sea. Y eso afecta porque pues, hasta eso tienes que tener contemplado al momento de hacer tu decisión de compra. Sí, me vino muy a la mente una campaña de Kickstarter de alguna mesita de esas así especiales para juegos de mesa en el cual su, o sea, la forma en que te mostraban qué tan grande era, era poniendo el side para cuatro jugadores. O sea, que cabía bien side con los tableros de los jugadores y ya con eso tenías una idea de qué tan grande era. Entonces sí, próximamente vamos a estar aquí. Esta mesa es para tres Gloomhavens, ya con eso te das una idea. Sí, ya por ahí, hablando acerca de las mochilas, bueno, de las bolsas para los juegos de mesa, por ahí, el buen Logan al que le enviamos un saludo me decía, ah, esta está chida, te caben ocho catanes. Es tamaño ocho catanes. Ábrale, gracias. Entonces, esa es la referencia, ¿no? El tamaño o el peso de las cajas. No, y transportar los juegos es otro show. No, la verdad, o sea, ya cuando agarras más de diez jueguitos, ya es todo un compromiso y son problemas que nunca creíste que ibas a tener, ¿no? O sea, y problemas logísticos que no tuviste ni con el refri. Sí, sí, o sea, salen gastos de que, bueno, no lo veo como gastos, lo veo como inversiones, porque ahora de que, deluxifícalo, que ahora de que, como dice Mario al principio, ahora la funda, el espacio donde lo vas a guardar, el espacio donde lo vas a jugar, ¿no? O sea, o sea, es enorme, enorme la inversión que le tienes que hacer, pero yo creo que la satisfacción es igual, si no es que mayor. Sí, yo no puedo jugar un jueguito si no tiene micas, o sea, mío, si es de alguien más, me da igual ese juego, ¿no? Si se maltrata, qué chido, pero si es mío, sí tiene que estar enmicado y si no tengo las micas, entro en crisis, no sé qué estaría haciendo si fuera Mario con el plantel de ahí sin funda. Yo presenté resistencia al enfundamiento. Eventualmente todos caen. Sí, no, hasta el momento que empezamos a salir y muy buenos cuates nos llevaban sus juegos, nos enseñaban juegos y llevaban sus juegos enfundados, entonces, el día que por ahí nos pusieron uno que no estaba enfundado era así como con temor, ¿no? No le vaya yo a madrear su juego, entonces, si eso ya lo ves desde el otro lado, dices, ay, pues si es que también a mí no me gustaría que me madrearan los juegos y cuando empezaron a venir aquí ya los amigos, los sobrinos, los cuates, la familia, este, sí dijimos, pues hay que fundar, porque tampoco puedes estar, este, dando manotazos, ¿no? Diciendo, a ver, güey, las cartas por favor en la mesa, no suden, güeyes. Pues no, o sea. Sí, fíjense, yo, yo al contrario, este, yo les dices, suden, por favor. Sí, les digo, manchenlos, doblenlos. No sé, es que a mí me gusta mucho la sensación de, de la carta, del cartón, entonces, yo, el único que tengo enfundado es este, el Dead of Winter, y de hecho, ese porque, pues, lo tradumaqueté, pero fuera de eso, no, o sea, no, 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 no me acostumbre, como que a, a enfundarlos, y por ejemplo, los Paris y así, pues pobrecitos, están gastadísimos, pero, también, o sea, me sale la lagrimita de, ya casi, casi que de felicidad, ¿no? Porque, digo, se usó, o sea, ya está gastado, porque lo he jugado mucho, entonces, no sé, no, nunca me gustó, como que, enfundarlos. Y te da el, el pretexto también, para comprarte uno nuevo, ¿no? O sea, pues un Paris, a lo mejor dices, no hay una falla. Y es que luego, ya no nos encuentras, no, no es tan sencillo, aquí lo platicamos en un episodio, ¿no? Acerca de, de la gente que luego no conoce, y a lo mejor, tú quieras insinuar, algún tipo de, de cuidado con tus cosas, y no falta el que te diga, no, no te preocupes, yo te lo pago, pues no es que lo pagues, ¿no? O sea, a lo mejor, no estoy exagerando, pero esa es la idea general, el problema es, ¿dónde lo consigo, no? Ese sería el comentario entre líneas, porque sí, a veces hay juegos que ya no consigues, pero por nada del mundo, entonces, este, pues ahí está el, yo creo que no es una necesidad, el enfundar, de hecho, todavía, este, es grimo el eslogan que desde un inicio, tenía ese de que, el enfundar es de cobardes, pero, soy un cobarde, cabrón, o sea, los juegos, que sí, mantengo lo que digo, pero muero por mi propia espada, no hay problema, para todas las cosas en esta vida, me leíste muy bien, no, no sé, yo, yo será porque, al inicio jugaba, muchos juegos de cartas coleccionables, Yugi, Magic, Pokémon, y así, me acostumbré en mi car, y entonces, en el momento en que tuve un juego, fíjate que al principio, como que no lo quería en mi car, pero después de que en mi car, el primero dije, no, sí, todo debe de mi car, y cuando me enteré que había tamaños de cartas, bueno, tamaños de fundas para todas las cartas, dije, muy bien, esto ya, ya no es una obligación, es una necesidad, entonces, ya, de ahí me fui. Hay incluso una metodología, ¿no? O sea, que si por qué de un lado en las horizontales, por qué de otro, lo que platicamos de las cartas que tienen un acabado mate, que si por atrás, que si adelante, de reflejante, y no sé qué más, entonces, o sea, son conversaciones que gente sana ya no debería de tener, o sea, sí, exacto, ya está sanada de ser excesivamente dramático, ¿no? Pero pues, ni hablar. Y ustedes, a ver, ¿cuál fue ese jueguito que dijeron, o sea, que es su tesoro de la ludoteca? No, no su primero, no su favorito, estoy seguro que todos tenemos uno consentido, quiero saber cuál es el suyo y por qué. Bueno, yo no tengo uno, o sea, como dices, no es mi favorito, pero sí lo aprecio mucho, por esta cuestión de completismo, y es root. De hecho, lo tengo con casi todas las expansiones, excepto la última, y no porque lo juegue muchísimo, sino que el aspecto estético del juego a mí me encanta. De hecho, yo lo tengo también de que con piezas en 3D, porque también me salió la locura de conseguir la impresora en 3D para deluxificar los juegos, entonces, pues eso, negocio aparte, ¿no? Entonces, pero a mí me gusta mucho cómo se ve todo el juego completo, con todas las expansiones, este, todas las cajas, y casi casi que sale una vez al año, si bien me va, ¿no? Pero, pero sí es como mi juego, mi juego así de que, my precious, ¿no? Y tú, Mario, ¿cuál es tu, tu jueguito tesoro? No sé, yo, yo creo que tengo varios, varios jueguitos muy, muy valiosos en mi corazoncito, o en nuestro corazoncito, por diferentes razones, o sea, rápidamente ten listo, mira, por ejemplo, Yokohama, es un juego que, este, pues, lo tenemos físicamente, entonces, es como un tesorito, porque ese juego no hay, entonces, esa es la razón, además de que cuando lo jugamos nos gustó muchísimo, ¿no? Este, ese es un ejemplo, otro ejemplo que me acuerdo pudiera ser, este, Lords of Waterdeep, ese nos lo regaló Javier, que le enviamos un saludo al buen amigo Javi, y también esa es la razón por la cual lo atesoro mucho, ¿no? Este, otro, por razones sentimentales, tú sabes que fue el primero que son Mars, ¿qué otro te podría decir? Y por diferentes razones, como ven, o sea, hay muchos que tienen implicaciones ahí, hasta sentimentales, familiares, ¿no? CO2, por ejemplo, este, Second Chance, también es un juego que, que ahorita estoy rememorando, y que, híjole, era muy padre, porque recuerdo nuestras primeras partidas, o sea, fueron de los primeros, y este, y el desenmarañar un manual, un rule book, este, el ver por qué, sin saber, o sea, porque no teníamos un gran background, entonces era, era muy padre el poder, este, vivir la experiencia completa, ¿no? de algo así, este, y juegos, pues que nos, que nos han hecho favor ahí, de regalar, Kickstarter, es por supuesto, que hemos seguido todo el camino, y hemos apoyado, pues, varios, y ¿sabes qué? A tesoro, yo creo que más, de repente, mis moneditas metálicas, porque ya son varios sets, los que tengo, y algunos han costado trabajo, y le he puesto foco, ahí están localizando, algunos, este, algunas oportunidades, con tener monedas metálicas, yo sé que, no tengo nada, comparación de los que realmente, tienen monedas, pero, pues ahí, me gusta mucho hablar de ello, del satisfactor, que es para mí, el manejar el peso, y la temperatura del metal, en una mesa de juego, ¿no? Sí, en mi caso, es más, no porque sea el mejor juego, no porque sea, el juego más codiciado de todos, sino que, es un jueguito que, digo, de esas veces que siente uno, que dice, esto fue hecho para mí, y es, Millennium Blades, no sé si lo han escuchado, Sí, lo he escuchado nada más, pero no, o sea, no lo ubico bien de que va, el juego es un simulador, de los juegos coleccionables, de cartas, en el sentido, no de, que tenga mecánicas de juegos, de juego coleccionable, que sí tiene un poquito, pero es la simulación, del hecho de, el juego está en fases, hay una fase, donde vas a recibir cartas, hay una fase, donde vas a ir a la tienda, a comprar las cartas, a cambiar con los amigos, vas a estar viendo, el mercado de cartas, vas a vender, vas a comprar sobres, vas a abrirlos, vas a meter más cartas, a tu deck, luego hay un espacio de torneo, también hay un espacio, en el que vas armando, tu colección de cartas, y luego vendes las cartas, o sea, es un juego, tiene hasta aspectos económicos, metido ahí, pero es una simulación total, de lo que significa, ser un jugador, de juegos de cartas coleccionables, o sea, la primera vez, que lo jugué, me recordó, todas las veces, que iba a la tiendita local, y hablaba con los amigos, y veíamos las carpetas, cambiábamos, vendíamos cartas, veíamos cuáles eran las chidas, cuáles queríamos que nos salieran, comprar los sobres, y demás, todo eso, en una cajita, y la verdad, es que aparte, el humor, es muy, muy meta, yo sé que no lo puedo jugar, con cualquiera, yo lo sé que a muchos, no les va a llamar la atención, pero a mí me recuerda, esa partecita de mi vida, y afortunadamente, tengo algunos amigos, con los que los puedo jugar, que también han estado, en ese mundito, y la verdad, es una experiencia, muy, muy divertida. ¿Es un juego de nuevo Josh, o tiene sus años? No, hombre, tiene sus años, ahorita te digo, de qué, de qué año es, ya está viejito, no como yo, pero ya. Y es que como que, a ti te, te apela, a la, a la, a la nostalgia, siento ese juego. Sí, completamente, o sea, hay referencias de Yu-Gi-Oh, de Pokémon, y demás, de Magic también, es del 2016, el jueguito. Bueno, creo que Mario se muteó, o la ignoró por completo. No, ya, ya, no, como siempre, ¿sabes qué? No, no va por ahí. Como siempre me pasa, de repente hablo como estúpido, y estoy muteado. Y hay veces que sin estar muteado, también hablo como estúpido, entonces, espero su comprensión y apoyo. A ver, y yo, les puedo hacer una pregunta ahora. A ver, échale. O sea, hablando de juegos, que sea como que el tesoro de la colección, ¿tienen algún juego que atesoren porque ya no lo tienen? O sea, que digan de que, ah, salió de la ludoteca, y ya no hay como que forma de conseguirlo, o que se, o sea, que se arrepientan de que haya salido. Pues mira, creo que Mario... No ha salido, no, no ha salido ninguno. Sí, o sea, literal, o sea, Mario no ha dejado ir a ninguno, todavía de la colección. Yo, fíjate que no, porque los juegos que me gustan, que se han ido, sé que han llegado a mejor hogar, juegos que me gustan mucho, y que acabé regalando a alguien, normalmente se lo regalo a la persona con la que sé que, si lo voy a jugar, lo voy a jugar con esa persona, y de ahí en más, no, 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 no me, no hay ningún juego que diga, ah, ching, ¿por qué lo vendí? Pero, nota curiosa, el juego que más he comprado, y más he regalado, ha sido El Puestazo, o PhoneEmployed, no sé si lo ubiquen. No, 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 no entendí bien el nombre. El Puestazo. ¿El Puestazo? Así se llama. Para más contexto, vayan al canal de GNG, para ver el Top 5 de Party Games, y a lo mejor se enteran de qué va el juego, pero, ahorita les comento así rápido, estás en una entrevista, y tienes que justificar, un jugador va a decir, ¿sabes qué? Estoy buscando un mimo, y entonces tú dentro vas a tener cartas, que a lo mejor son útiles, en el cual, ah, pues yo soy mudo, entonces pues ya ahí empiezas a justificar, por qué serías bueno para ese empleo, pero a lo mejor te sale una, que dice, que tienes parálisis facial, ¿no? Entonces a lo mejor ya no eres tan expresivo, a lo mejor te falta un brazo, a lo mejor tienes diarrea crónica, no sé, un montón de tonterías de ese estilo. Ahora dirás, ¿qué? Yo sé, yo sé que acaba de sonar como la cosa más contradictoria, de por qué tendría que estar en mi colección, o por qué me gusta, pero ahí sí les dejo de tarea de vayan al video de GNG, para que vean por qué me agrada el jueguito, pero es el juego que más he regalado, y más he vendido, y más he comprado, porque lo he comprado tres veces, y lo he regalado tres veces, porque no costaba mucho, costaba como 300 pesos, y entonces todo el mundo era así como, ay, no me haces, está súper divertido, ten, llévatelo, porque a mí se me hacía fácil, le dije, ahorita voy a Soriana Comercial otra vez, a comprarlo, y así lo hice tres veces, hasta que la última vez que regresé a comprarlo de nuevo, ya valía como 500, 600 pesos, dije, no, ya no. Ya no más. Sí. Oye, y eso me lleva a preguntarles, si hay algún juego, que ustedes consideran que es, o como decíamos ahorita, como que atesoran, por las razones incorrectas. Ah, caray. Uy, pregunta difícil. A ver, pon tú un ejemplo, así de, así como por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Me gusta Puerto Rico, porque amo la esclavitud, o, o como. Pues yo no sé si tan radical es serio, pero, este, mira, por ejemplo, ahorita que dijiste Puerto Rico, te diría que, es el único juego, que no hemos podido jugar bien, o sea, porque es a tres o más, y fue también de los primeros que llegó, y no nos dimos cuenta, oh, sorpresa, este, aunque hay una variante para dos, como que sí cuesta trabajo. Eh, sin embargo, es un juego que, pues si no atesoró, pues sí está bien aquí, para el momento que, que lo podamos jugar a más. Este, esas serían las razones incorrectas, a lo mejor, de su permanencia. Ok, entonces, creo que entonces, en mi caso, sería el Twilight Imperium, que no he podido jugar, que todo en mi cabeza me dice, ya véndelo, no lo vas a jugar, no vas a conseguir cuatro, o cinco fulanos, que quieran jugar contigo, un juego de seis, a doce horas, si no lo conseguiste, ya de, en cuatro años, no lo vas a conseguir después. Ándale, ándale, pero, sí, o sea, pero es un juego que, el hecho de saber, que está la oportunidad, de jugarlo, y que hay mucha gente, le encanta, y que sé que es una experiencia, que el día que lo logres, si es que lo logro, voy a apreciarlo, así me guste o no me guste, ya si no me gusta, sería el colmo, este, pero siento que el hecho, de tenerlo ahí, todavía sigue representando, para mí, la oportunidad, de que, podría jugarlo, y, y por eso sigue en la colección, y por mi necedad, es un juego que he aprendido, a jugar, yo creo que tres veces, y he olvidado jugar, también las mismas tres veces, pero, pero sí, ese sería mi, mi juego que está en la colección, por las razones. Lo mismo me pasa, digo, ya sé que a ustedes les gusta mucho, mucho la cerda, pero, no, no, no digo que esté mal, que los tenga en mi colección, pero sí son juegos que, jamás me voy a hacer, no me voy a hacer de ellos, aunque sé que es muy difícil, que salgan aquí en mi casa, y me gustan mucho, y los disfruto bastante, pero como Josh dice, o sea, es un juego que, tengo que volver a aprender, tres veces antes de volverlo a jugar, terminé de jugar, y ya se me olvidó, entonces, eh, aprecio mucho, mi colección de, de la cerda, pero sí, sí me gustaría, que salieran más de lo que, de lo que salen, últimamente. Y eso siempre va a ser cuando, pues tienes tantos, ¿no? Exacto. Sí, es lo que les digo al principio, o sea, hay juegos que, que aunque tengas tantos, eh, se repiten muchos, y los que son más fáciles, los que son más ágiles, los que son más cortitos, entonces, también conseguir gente que, que pueda jugar ya, un, un juego de, de peso pesado, pues está más, difícil. ¿Y ustedes son los evangelizadores, de su, de los juegos de mesa, en su grupo, o fueron evangelizados? Yo, en mi caso, fue una mezcla de ambos, porque, al inicio, fue Aldo, con quien tenía el canal, al principio, el que me dijo, mira, juegos de mesa, y él ya tenía Ticket to Ride, y Catán, entonces, pues ya, como que ahí entré, y ya después me caí, como bola de nieve, pero en esa caída, de bola de nieve, me llevé a varias personas, entre las patas, les dije, se vienen conmigo, y órale. A mí, yo creo que, o sea, a mí, yo soy el evangelizador, de mi grupo, bueno, de varios grupos, y, al principio, creo que, no me fue tan bien, porque, de hecho, a mí me habían recomendado, el saboteurio, el exploring kittens, entonces, cuando los jugué, dije, wow, o sea, dije, para mí, dije, estos son juegazos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a comprar, y prácticamente, o sea, lo primero que veía, era lo primero que metía el carrito, lo primero que jugaba, y casi, casi, de que, obligaba, ¿no? a mis amigos, de que, de que a jugar. Entonces, malamente, ese primer grupo de, como de juego, que tuve, pues no funciona. Ya no son amigos, ya. Ya no somos amigos. No, pues también, vamos a fortalecer la amistad, aquí está Exploring Kittens. Exploring Kittens, sí. Sí, pero ya, ya ahora, pues sí, yo soy el que tiene, el que tiene la colección, el que ha metido más amigos, dentro del hobby, este, mi familia también, ya está metida, digo, la familia de mi novio, que prácticamente, lo puedo decir, que es mi grupo semanal, ¿no? O sea, de que todos los fines, es este, es día de, es día de juegos de mesa, es todo un día, todo un sábado, todo un domingo, juegos familiares, y con mis amigos igual, y así me, me he hecho como que de, de, de varios grupitos, pero yo sí soy el que, el que los ha introducido, y se siente muy padre, cuando te dicen de que, oye, me compré este juego, de que, para el grupo, ¿no? De que, para probarlo, de que la próxima semana, o de que, por una recomendación tuya, o uno que ya jugamos muy parecido, pues se siente padre, como que, que, que consideren que, tus gustos, o que, los gustos que tú tienes, eh, empapes, de ese, de ese gusto, las demás personas. Sí, aquí una anécdota chistosilla, este, saludo, Sendrax, porque ese, así es el apodo del, del amigo que voy a quemar a continuación. Ok. Este, era, era un amigo que siempre iba, en las noches de juego, lo empezamos a, a llamar, no sé por qué, un día dijimos, hay que, hay que decirle, yo creo que, que a él sí le van a gustar, y le encantaron, y empezó a jugar, y demás, pero en cuanto se compró, sus dos primeros juegos, nos dejó de hablar. Era amigo de nuestros juegos, no de nosotros. No me han tocado desertores así, pero, qué gacho. No, pero es que este, este no desertó el hobby, o sea, desertó de nosotros, nada más. Del grupo, ajá. Porque sí, sí, porque siguió comprando juegos, pero, y ya. Sí, 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 no sé cómo sentirme de eso. He tenido rupturas amorosas, menos traumáticas. Y Mario otra vez, está muteado, yo creo. No, espérame, es que se quedaron sin batería, mis cascos, güey. Ah, ya hay cascos. Hay cascos como español, espérame. Jolines, tío. No te apures. Mientras, este, le sigo aquí. Hay una cosita, eh, que, que va saliendo, conforme las colecciones, de los juegos de mesa, y es que, también llegas, o sea, como hablamos de las mesas, como hablamos de los muebles, como hablamos en el caso de Sergio, de comprarse otra casa. También, este, está la parte de dedicarle un cuarto a los juegos de mesa. No sé si ustedes ya lo hicieron. Yo, ahorita por espacio, no tengo un cuarto dedicado a los juegos, pero, pero, hace tiempo, sí lo tenía. Y ahí, era, no solamente propiciar el espacio, tener la mesa, tener los juegos a la mano, sino también empezar a pensar en las decoraciones. Y ahí es donde, una cosita muy especial, y que le tengo mucho cariño, entró también a mi ludoteca. Y estoy hablando de, que a lo mejor ustedes ya lo han visto, si me siguen en Instagram, unos cuadritos collage, con los juegos Legacy, que ya no se pueden jugar. Entiéndase, los Pandemic Legacy 1, 2 y 0, los tengo hechos collage, enmarcados, y son decoraciones ahí, que, que tienen recuerdos, y que al mismo tiempo, pues también se ve bonito, y muy ad hoc de, de los juegos de mesa. No sé, tú, Sergio, tienes así tu cuartito dedicado a los juegos, o, o tu casa tiene como que manchitas, ludos, lúdicas, por varios lados. Vamos por la segunda. No, por fíjate, o sea, si es como, como, me encantaría, ¿no? O sea, tener de que, de que ese cuarto, ese, ese espacio dedicado, si lo había pensado, pero pues, igual, o sea, físicamente, no hay un espacio. Al final de cuentas, pues no, no vivo solo, se comparte la casa, entonces, pues los espacios comunes, pues no, no, no se pueden de que, reclamar por uno nada más, ¿no? Pero sí, sí me encantaría, o sea, de que tener el espacio dedicado, la mesa, toda decoración, porque también lo, lo, lo había pensado antes, no sé si han visto de que en Board Game Geek, de que están los cuadros, de portadas, así como que bien, como más estéticas, portadas de juegos de mesa, entonces, sí, estaría padrísimo tener, tener un cuarto así, con todos los estantes, pero no, o sea, donde yo juego mis juegos, pues es aquí, de que en el comedor, la mesa grande, y literal, de que tengo, por toda la casa, literal, por toda la casa, puedes encontrar de que, en un estante grande, en otro chiquito, luego de que, donde está la televisión, pues hay otros, donde quepa, ahora sí que, que el Tetris es, en toda la casa, y está padre, o sea, porque cada, cada rincón que veas, la gente cuando viene, gente que, que a lo mejor, amigos de mi novio, amigos de amigos, llegan y, y preguntan, ¿no? Entonces, ahora sí que, ahora, retomando la pregunta anterior, evangelizas sin querer, ¿no? O sea, porque te preguntan, les llama la atención, ¿qué es eso? ¿qué es lo otro? Y de que, ah, bueno, luego quedamos, ¿no? Pero, no, o sea, no tengo, no tengo un espacio, pero sí, sí me quisiera, sí quisiera tener uno. Entonces, ya saben, si van a la casa de Sergio, y van al baño, no van a encontrar revistas, van a encontrar manuales, de juegos de mesa. Ándale. No, tampoco. Tú, Mario, si tienes tu espacio ahí, dedicado, tu, tu rinconcito lúdico, o igual. Sí, está, está partido en dos, el primero es, está aquí abajo, y el segundo está ahí arriba, en el estudio de Omar, y ya, a pesar de que aquí en el comedor, hay un espacio chiquito, donde hay, no tan a la vista, pero hay tres o cuatro juegos, que por, este, cuestiones físicas de la caja, no ocupieron en los Galax, entonces, por eso están acá, pero, está bien concentradito, no he llegado al punto de, de, de que haya tanta, que esté tan desparramado, ¿no? por toda la casa, que sería una belleza, porque, como dice, este, Sergio, así de qué, perdón? Así de, oye, ¿dónde, dónde tienes el azúcar al lado, del Gloomhaven? Exactamente, güey. Casi, casi. No, acá, la casa de ustedes es de, o su casa, como dicen las abuelitas, es de interés social, entonces, no hay para dónde hacerse, no hay espacio. Siempre puedes comprar la del vecino, ya ves que aquí, ya te dije, ¿cuál es la siguiente expansión? No, ya no le sigas. Sí, pues todas estas partecitas de, de la, de las colecciones de los juegos de mesa, la verdad es, es todo un mundo, no sé si les ha tocado mudarse, porque también es un show, ¿cómo me llevo los juegos? ¿Dónde me los llevo? La última vez que me mudé yo, híjole, sí, sí, dije, necesito deshacerme de juegos, o hacer algo, porque, o sea, literal me mudé, con ayuda de un amigo, en su camioneta, metiendo las cosas, tres viajes, tres malditos viajes, fueron de cajas de juegos, juegos de mesa, nada más. Sí, te lo creo. O sea, ya el último viaje fue, ahora sí, ya todo lo demás que no era de juegos, pues, chango, ¿qué voy a hacer la próxima vez que me mude? Ese es uno de mis miedos, así, así secretos que no, no exteriorizo tanto, de, güey, el día que me mude, ¿cómo me voy a llevar todo esto? Igual, o sea, yo me cambié hace un año, un año y medio, un año pasadito, igual, o sea, en tres vueltas, eran cajas, cajas y cajas y cajas, y de hecho, es hasta la fecha, que me sigo encontrando, así de que, de hecho, hace unos días, me encontré una carta, así de que, uno de los tapetes del carro, así de, de un juego, en la cajuela, sí, o sea, fue un juego que me regalaron, eso es así de que, de que el pote pedo, y así de que, para juegos para la peda, ¿no? que ahí quedó, o sea, que está, que está la cajuela del carro, y salió uno de los tapetes, o sea, de que, pero sí, o sea, fue una pesadilla, cambiarme de casa, no, bueno, o sea, tenerlos, es ya un desafío, acomodarlos, y tener tu espacio, ahora moverlos, no quiero pensar, ¿eh? Entonces, tener un, tener juegos de mesa, es todo un hobby, aparte de jugar juegos de mesa, sí, sí, totalmente, hay, además hay un mantenimiento, o sea, los juegos se empolvan, o sea, por muy bien que esté tu espacio, y muy inerte que esté el ambiente de tu casa, sea cerrado, etcétera, el polvito vuela, entonces tienes también que estar necesitando su, su manita de gato, como dicen, ¿no? Una limpiada de vez en vez, ah, no, y ahí es cuando dices de que, perdón, de que, ahí es cuando yo, yo me di cuenta de que, ah, tengo mucho que no salía, de que no salía mesa, porque tiene polvo, entonces, otro indicador para sacarlo más seguido. Oye, hay hasta unas banderitas, no sé si las han visto por ahí, me parece que fue hasta un proyecto de Kickstarter, hace un par de años, que eran unas, eh, literal, como si fuesen unos post-its, pero de forma bonita, y que se podían poner en las cajas, sin maltratarlas, para que pudieras ver, hace cuánto no habías jugado el juego, o sea, la última salida, la última salida mesa. No sé, y luego hay gente también que registra sus partidas. ¿Que yo qué? Nada. ¿Qué? habemos algunos que no, yo creo que más bien esa es la excepción. Y ahí también tienes la referencia, ¿no? De hace cuánto jugaste, o hace cuánto no. Entonces, vele sumando, o sea, primero es todo un hobby, y un desafío, el hacer la investigación, para ver, si realmente ese juego es el que tú quieres. Luego, es conseguirlo. Luego, resolver la logística, para que te llegue de una u otra manera. Luego, es encontrar el espacio, y ponerlo en donde tiene que ir. Luego, es la deluxificación, o el inserto, o lo que ustedes me digan, ¿no? Luego, es jugarlo, o en tu caso, Josh, para algunos, pues, conseguir con quién jugarlo, también es un desafío. Luego, ya es jugarlo, aprenderte las reglas, o tener al conocido que se la sabe, y te lo explica. El verte videos, hacer todo lo que tengas que hacer, sacarlo a mesa, disfrutarlo. Eso lo dije, en cuatro segundos, cuando ya llevaba hablando un minuto antes, ¿no? Ahora voy a hablar un minuto después. Tienes que mantenerlos limpios, tienes que, este, pues, estar alerta, por si tienes que mudarte, al tener el material de empaque necesario, para poderlos mover. Y después, llegado el momento, si es que los quemas, entre comillas, como dice la gente que sabe, pues, tener la logística, y el conocimiento, para poderlos vender, ¿no? Y el esfuerzo, para que puedan salir de tu biblioteca. De toda esa ruta crítica, que acabo de describir, nada más una pequeñita parte, significó el jugar el juego. ¿Cómo ven ustedes? Sí, y luego, a eso súmale, crear contenido sobre juegos. Y hacerte tiempo para crear contenido. Entonces, no, sí, o sea, es una, es una hazaña, o sea, llega un momento en el que, digo, al final de cuentas, es un hobby, es un pasatiempo, algo que te da placer. Pero, pues, a veces sí, ahora que lo veo así como, en retrospectiva, hasta suena, abrumador, ¿no? O sea, hay gente que nos escucha, que apenas va a entrar el hobby, es de que, a lo mejor, ya se espantaron, ¿no? Pero, se disfruta, yo creo que se disfruta todo, o sea, cada uno de los procesos. Sí, no, que no se espanten, aquí va mi tip para esas personas, que quieren entrar a los juegos de mesa, y todo esto que acaban de escuchar, dicen, wey, es demasiado, consigan un amigo que ya tiene todo eso, ese amigo necesita con quién jugar, nada más. Ustedes van a ser los facilitadores, y ya se ahorran todo eso. Si no tienen con quién jugar, ahí sí ya, lo siento, se fregaron, les toca a ustedes lidiar con todo esto. Sí, atención, vamos a tener que ponerle ahí un marcador al video, en este pequeño momento, porque sí, yo creo que es el tema de muchos de nosotros, lo que nos surge, es tener con quién jugar, espacios de tiempo, para poderlo hacer, y pasarla chingón un buen rato, entonces, ya tienen la mesa puesta, ¿no? O sea, incluso se los podemos enseñar, no somos expertos, pero, pues podemos hacerlo muy bien, creo yo, y gratis acá. Y acá en Monterrey, bienvenido a quien quiera, bienvenido a quien tiene su casa, abierte las puertas para el que quiera entrar. Tenemos oficina en Celaya, en Monterrey, y en la Ciudad de México, para los que nos escuchan. No se emocionen mucho por la de Celaya, pero, pero ahí anda. Pero oye, estamos dejando de lado una parte muy importante, que aquí en México, sí tenemos este problema, y que luego en lugares europeos primer mundista, no tienen tanto, porque tienen un clima más frío. Aquí tenemos lugares con clima muy cálido, y lugares con clima muy húmedo, y yo sé que a todos nos ha pasado, lo que voy a describir a continuación. Estás feliz, tienes tu jueguito nuevo, lo sacas del empaque, abres los tableros de doble capa de jugadores, volteas a ver el manual, regresas a ver el tablero, y ya es un Pringles, ya está dobladito, ya, ya valió, entonces, no, ¿cómo lidian con eso? No sé, aquí sí me da curiosidad, porque, Sergio es de Monterrey, no sé cómo el clima afecte allá a los juegos. Aquí, en donde vivo yo, que es un ranchito olvidado por Dios, este, de repente sí hay problemitas así de humedad, pero nada que no se arregle, poniéndole algo encima, y con la santa sílica, esa cosa que no te debes de comer, que de repente vienen los juegos, con eso lo pongo uno en cada cajita, y con eso me basta y sobra, pero sé que hay gente que tiene que comprar los, los filtros, no sé, ¿ustedes cómo lidian con eso? porque también es una cosita que, que uno no pensaría que de repente tendría que pensar cuando juega juegos de mesa. Sí, fíjate, yo tengo, bueno, sí me ha pasado, este, que de repente, o las cartas de que vienen así de que ya, después de un rato de que están así de que pandeadas, ¿no? Así de que doblado los tableros, igual, los juegos cuando vienen con esas bolsitas, las bolsitas de silica, ¿verdad? Hay algunos que les pongo de que dos, tres, que juegos que no, por ejemplo, sobre todo los que tienen tableros, ¿no? Que si se los quito a otros y se los pongo, pero afortunadamente, creo que aunque el clima aquí es de que súper caliente, y a veces está, está muy húmedo, se han conservado. Antes yo tenía los juegos, los tenía guardados en un, en arroz, los tenía en un closet, ¿qué tiene? Los tenía en un closet, los tenía en un closet guardados, porque ahí tenía de que repisas. Y yo compré las, son como unos botecitos para retener humedad, de que tú lo abres y se queda abierto ahí y después de algunos días, tú te das cuenta toda el agua que absorben. Entonces, ahí sí este, ahí sí te hace, te hace un parote. Pero yo creo que eso me pasaba más con los espacios cerrados, o sea, cuando los tenía de que, de que guardados. porque así al aire libre, pues afortunadamente les digo, creo que están bien conservados, pero no está de más de que, si viven en algún lugar más húmedo, más para el sur, yo creo, pues esos botecitos, literal, son botes que los venden en el supermercado, vienen en paquetitos, que tienen esas esferitas como de silica, y nomás lo dejas ahí en una esquina de la casa, en una esquina del closet, y absorben toda la humedad, y con eso no hay problema. Yo creo que, que ese es un buen indicador para saber si tienen que conseguir de esos botecitos o no, si en tu supermercado venden de esos botecitos, es porque los necesitas, en el mío no los venden. Es correcto. Sí, sí, aquí los encuentras en todos lados, o sea, que los, o sea, y también de que sirven de que, para observar, observar malos olores, y así, entonces, están ahí como en la sección de detergentes, tip, los pueden buscar ahí, los pueden encontrar, entonces, les puede servir. Oye, y aparte eso de tip, de dónde encontrar cosas así, de repente, ahora yo disfruto ir a las malditas tiendas de manualidades, jamás iba, y ahora me encanta, porque puedo encontrar las cajitas para guardar los componentes, o de repente, encuentro algún componente así baratillo, que digo, ah, esto puede sustituir este cubito de madera, o sea, son cosas que yo jamás, tuve una conversación con un amigo de que saqué mi juego y traía topercitos que yo encontré en una super oferta de un topercito así con tapita que hace presión, a 10 pesos el topercito, entonces ya nada más lo quitabas y ya estaba todo puesto, y dice, no manches, ¿dónde los compraste? O sea, se convirtió en una parecida plática de señoras hablando de topers cuando estábamos ahí de juegos de mesa, o sea, también son cosas que pues se van convirtiendo en parte de este hobby. Eso me pasó a mí cuando tuve la fortuna de jugar con el buen amigo Sandro, le envío un saludo al buen amigo Sandro y dentro de sus cajas tiene esos cajitas de toper, o sea, ahí jugamos el grande y cada jugador tenía su toper con sus cubitos y cosa preciosa, está bien práctico y como dices tú, o sea, como que te da ideas de lo que podrías hacer y cuánto te podría costar comprar a lo mejor mil de esas pinches cajitas para meter en la tuya, ¿no? Entonces, aquí lo que usamos y no me avergüenza decirlo, son las cajitas de la marca esta de herramienta, las negras, hay tres o cuatro tamaños que caben perfectamente en los cubos de juegos, y que te resuelven todo el problema de las maderas e incluso algunos componentes de cartón, o sea, algunos tiles de cartón, entonces, tenemos muchísimos, yo de hecho ahorita estoy volteando a ver aquí el área de juegos y tenemos una caja llena de cajitas plásticas para poder meter en los juegos, entonces, sí se convierte en una plática adicional, ¡qué bárbaro! O sea, empiezas a dimensionar todo esto que hay alrededor y empiezas a... es terrible, pero síganle, está bueno esto. Hablando de cajas con cosas así, yo tengo mi cajita con micas y mi cajita con bolsas, se te juro que si un policía llega y ve esa caja, va a creer que soy narcomenudista o algo por el estilo, pero le diré, no oficial, se lo juro, yo juego juegos de mesa, todo esto podría ser cocaína. Todos tenemos la bolsa de bolsas, pero no, ¿qué parrote te hacen? O sea, hace unos días me llegó también Golem y qué horrible, o sea, ni una sola bolsita, nada, o sea, nada para organizar, entonces, ahí es cuando tu desorden adquisitivo de bolsitas, ahí lo agradeces, ¿no? porque ahí sí, sí, sí me salvó la vida para guardarlo, pero sí, yo también tengo cajas, cajitas, cajotas, porque a mí me gusta mucho separar los componentes de que por jugador y así para, pues nada más de que sacas y ya lo de cada quien, Bien rápido, pero sí, o sea, de todo tenemos, o sea, accesorios, ah, bueno, que ese puede ser tema para otra cosa, que los portacartas, que las torres de dados, separajadores, otra cosa, o sea, otra inversión, sí, los posavasos, sí, o sea, yo me acuerdo que una de mis idas y que estoy más feliz, o sea, una de mis compras que más felicidad me ha dado en una tienda de manualidades, fueron unas basecitas, así como para que tú, para los que hacen minis o modelaje o demás, como una base grandecita donde puedes ponerle, podrías ponerle, pintarle y ponerle terreno para tu miniatura, así, pero de tamaño de posavasos igual, a 10 pesos cada una, agarré, me compré 6 y son los posavasos que más me han durado en toda la vida, o sea, si los ves, están medios feos, pero están sólidos y la neta, hasta los estoy usando ahorita para poner mi chelito, si un día me dan un vale así para Fantasías Miguel, yo soy feliz. pasa tu lista de, pasa tu lista de, ¿cómo le llaman eso? tu mesa de regalos para, tu mesa de regalos de Fantasías Miguel, sí, igual soy cliente sigo de Fantasías Miguel, patrocíname. de la parisina, también ahí venden las cajitas. Fíjate, yo ahí compro, sí, de hecho yo tengo que acudir, yo ahí compro manteles para la, como así de fieltro, ahí me gusta mucho, en vez de la mesa así, mantel de fieltro, pues bien padre, porque con eso se levantan las cartas, este, y no se maltratan y todo, entonces está muy padre, yo no juego, yo no juego sin mi, mi tela de fieltro, o sea, digo. Yo, yo no juego sin mi playmat, que ya compré así casi de tamaño mesa. Pero te voy a decir por qué, por qué, por qué no uso lo que tú usas, porque ese tipo de tela, cuando en micas las cartas, es horrible, todos los piquitos de las cartas se atoran en esa tela, entonces tiene que ser, o que no tenga tanta superficie que se pueda levantar con los piquitos, o mejor, si el playmat, entonces, por eso yo, yo amo mi playmat. Ya mira, o sea, ahorita yo estoy así de que meñique arriba, meñique arriba de que ya tienes tu playmat. O sea, sí, pero ya estamos hablando de qué compramos, de qué tela usamos para cubrir la mesa. ¡Gárbaro! Cosa que ni para Navidad hacemos, ¿no? Así, ay, el mantel que esté ahí, oye, para los juegos, no, 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 el azul, porque el negro, porque es el espacio, el azul, porque es el juego de mar. Mira, te cuento también aquí la, te cuento la anécdota que también cuando estábamos haciendo aquí la mesa que le pusimos su tela de paño y todo el rollo, parte de los consejos los tomamos de un video de Aldo. Ya ves que Aldo hizo una mesa de juegos. Ajá. Y dentro de la explicación que daba Aldo decía que usáramos tela tergal. En el momento cuando llegó a esa parte donde ya tuvo hasta el detalle de decir qué tela deberíamos buscar ahí en la parisina, sí hice una introspección y dije, ¿qué estás haciendo, cabrón? Eso me interesa, no conozco esa tela. Me interesa. Sí, no sé, yo tampoco. Puedes ir a ver el video de Aldo, ahí vas a saber más de lo que yo te puedo decir. Pero sí, no, ese playmat es mi salvación, es mi, no, y si juegan en micado y en mesa de vidrio, te juro que si yo sé que tienes una mesa de vidrio y voy a ir a tu casa a jugar, me voy a llevar el playmat porque, olvídate, ¿para qué quieres estar media hora ahí intentando levantar una caja? Sí, pellezcándola. Oigan, ¿y ustedes? Digo, esto ya no tiene nada que ver con la colección, pero igual son como que costumbres. ¿Ustedes sí juegan? Sí, sí juegan, digo, ojalá juegan, ¿no? ¿Ustedes sí comen mientras juegan? ¿Toman mientras juegan? A veces. Sí, igual a veces. Pero de plano la comida no, está prohibida para ti. Sí, ¿no? Yo, yo en mi caso, yo, no, en mi caso sí, o sea, es que no tenemos de que la mesa llena de cosas, ¿no? de comida. Pero yo, bueno, lo que tenemos aquí en la casa son unas mesitas para poner abajo, al lado. Entonces pongo de que unas, dos o tres mesitas y ya cada quien pues pone sus bebidas, pone todo, todo abajo. Pero así encima de la mesa, no, o sea, nunca, es muy raro. O, sobre todo porque, o sea, mis amigos saben cómo soy, saben que, pues, cuido mucho mis juegos, aunque no los enfunde. Si están cuidados. Entonces, pues sí saben de que la papita, que eso, pues, con manos limpias, ¿no? Pero no, fíjense, no soy así de que, soy un poco más relajado. O sea, sí, sí comemos en la mesa, la bebida, pero pues todo, todo abajo, así en las mesitas. ¿Tú, Josh? Sí, no, yo sí, de hecho, o sea, como que es parte de las reuniones, ya sabemos que va a haber alguna bebidilla y que va a haber botanitas, pero obviamente, no sé, siempre me ha tocado tratar con gente civilizada en el cual entienden que la bebida va abajo, que si agarraste papitas, pues, siempre hay servilletas para que te limpies, o en el peor de los casos, una mano, así como para cuando empanizas, algo para lo seco, para lo mojado, algo para la comida y otra para los juegos. Sí, claro. Pero sí, yo no me opongo a que haya comida y bebida. Mientras haya cuidado, siento que es parte, inclusive, de la convivencia. Exacto, igual. Yo quiero invitarlos a que... A que nunca vengan a mi casa, porque... A que decidan un lugar neutral para ir a jugar con ustedes. Este... Malditos salvajes. Sí, yo los invito a que pongan un cachito de rufle o un cachito de papa encima de una hoja de tamaño carta de papel bond y que la dejen ahí algún tiempo, no demasiado. Ah, para toda la grasa que va a escurrir. Es increíble la capacidad que tiene un pedacito microscópico de papa en el papel. Y se los comento porque a mí me pasó, igual estoy confesando algo que Omar no sabe, pero uno de los tableros personales del Barrage, en algún momento se me cayó un pedacito de papa y no me di cuenta. Y sentí una punzada cuando lo volvía, lo volteé a ver. Yo no sé cuánto tiempo pudo haber tenido ahí, no más de 10 minutos. Este... Madre a los juegos. O sea, no puedo decirlo de otra manera. Entonces, a lo mejor puede pasar desapercibido, etcétera, pero ahí está. Y eso, si pones otro tablero encima, se le va a ir al otro tablero y ya, ¿para qué te cuento? Entonces, este... Pues a lo mejor estoy exagerando, pero pasa, ¿no? Yo, por lo menos, así es como lo leí, por eso ya evitamos lo más que se pueda ese tipo de cosas. A mí me pasó lo mismo, pero con la portada del... con la caja de enfrente del Ticket to Ride, el de aniversario. Entonces, sí, es hasta la fecha que la veo y es como que, ay, me duele. Pero... La portada es blanca, entonces... Sí, es toda blanca y de que la manchota ahí se le ve. Pero sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Digo, al final del día pues también es cuidado mismo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. A lo mejor hay gente que no le pone la bolsita de sílica, hay gente que a lo mejor no va a tener el cuidado así de, ay, güey, sacúdele la papa al tablero, pero pues es parte de cómo también tú cuidas los juegos y todo ese tipo de cosas que les aseguro que en el momento en que ustedes agarraron un juego y dijeron, este se ve chido, lo quiero porque lo voy a jugar, jamás pensaron que todo este mundo, todos estos vicios, todas estas costumbres que luego tenemos iban a venir implicadas en este hobby. Sí, pero es mejor, ¿no? Ya entrarle con conocimiento de causa porque puedes también entrarle directamente a, digo, a situaciones mucho más aconsejables de los que ya tenemos cierta inercia, ¿no? Ya hemos pasado por tantas penurias. Oye, algo que no comenté es acerca precisamente de eso de los tableros. Yo no te respondí a la pregunta hace un ratito. Aquí sí hay algunos tableros que se llegan a pandear, sobre todo los retroquelados, pero ejercemos cierta presión antes de empezar a jugar y creo que se mantienen lo suficiente durante la partida sin broncas. Creo que ya hasta tenemos callo para poner la presión necesaria sin excedernos. Pero también lo que hice fue una especie de prensa. Yo tengo unas, digamos que unas pinzas como las que usan los carpinteros. Entonces, llegado el momento ya lo que puedo hacer es juntarlos y entre dos placas que en este caso son dos piezas de vitro piso, los presiono y los dejo toda la noche y tan tan, al otro día están como nuevos. Y ha sido, cuantas ocasiones, creo que ninguno ha sido demasiado exagerado para que se convierta en un dolor de cabeza o en un reclamo. Pero sí, y lo curioso es porque a veces sí y a veces no. O sea, hay tableros que se ven muy en debles. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, los del Starship Captains, Josh. ¿Con las estampitas? Sí, ya ves que lo doblas y con las estampitas permanecen. Yo llegué a pensar que se iban a doblar o algo, no, están perfectos, o sea, se conservan perfectamente planos. Mira, igual, y estoy diciendo tonterías porque honestamente no sé, pero creo que tiene mucho que ver el pegamento y la forma de aplicarlo con el hecho de si se pandea o bueno, de qué tanto se va a pandear. Sí, tienes toda la razón. Aunque hay algunos que sin pegamento se pandean, o sea, incluso siendo, no siendo retroquelados, siendo individuales se llegan a pandear y algunos no. Pero es que, algunos no. Es que sí tienen pegamento de todas formas porque no imprimes directamente sobre el cartón. Ah, tienes razón, debe haber una película imprimible que va sobre la pieza de cartón. Tienes toda la razón. Y sí, pues eso, o sea, creo que todo esto demuestra dos cosas. Primero, que tenemos demasiados problemas y segundo, que le tenemos una gran pasión y amor a los juegos de mesa, ¿no? Porque creo que si no nos apasionaran y ustedes si nos están escuchando se sintieron identificados con la mitad o más de lo que dijimos, quiere decir que es un hobby que les apasiona, que les gusta tener los juegos bien para poder compartirlos o para poder estar pues teniendo la experiencia y diversión que los jueguitos de mesa les den. Y pues más que nada es eso lo que queríamos explorar, qué tan apasionados somos, qué tan viciosos somos, qué consideramos para tener en los estantes o ya si son fancies porque aquí ya me acusaron de tener el meñique levantado si tienen sus calas. Pero bueno, entonces queremos agradecerles mucho a todos aquellos que se dieron la oportunidad de venir aquí, una disculpa si se sintieron atacados, si sintieron que los expusimos con sus vicios y demás, pero son gajes del oficio de este hobby. Pero antes de despedirnos, Sergio, cuéntanos que hay de nuevo en Dice Noob qué se avecina, dónde te pueden encontrar, sé que estás incursionando ya bastante en el mundo de YouTube, así que también hazle promoción, este es tu momentito publicitario. Gracias, gracias, no, pues otra vez, gracias por la invitación, yo encantado. ¿Qué se viene al canal? Bueno, pues ahorita, de hecho, en Monterrey, a lo mejor para cuando salga este episodio, ya pasó el evento, pero voy a estar en Ludo Wars, es la competencia de Juegos de Meses, un torneo que se va a dar aquí en Monterrey el 10 de junio, y voy a ir por primera vez a la Mega XP este año, entonces ahora sí se va a poder, entonces nos vemos por allá, espero que si me ven por allá, pues me saluden, platicamos, y pues sí, me pueden encontrar en todas mis redes como Dice Noob, estoy más activo en Instagram, en TikTok, y ya estoy incursionando en YouTube, entonces, igual, por todos lados me pueden contactar, y pues nada más, un gusto estar hablando con ustedes, que nos estamos escucharlos ahora así de que casi casi que frente a frente, ¿no? Gracias por la invitación. Sí, pues ahí vamos a andar nosotros también en la Mega XP si la vida nos da licencia, este, esperemos que sí, y pues ya saben, también, manténganse al tanto y al pendiente de Sergio en todas sus redes, y vayan preparando la hojita para pedirle su autógrafo en la Mega XP, de igual forma, a nosotros no se les olvide, nos pueden encontrar en Instagram, en el canal de Tupi Talk, y también, ya cada sábado, o al menos esa es la intención, en el canal de Geek Night Games, ahí va a estar apareciendo el episodio, por si no lo escucharon el jueves, en las plataformas de podcast, Spotify, y demás, sea cual sea su favorita. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por habernos escuchado, tomen agüita, yo, Josh, les digo adiós, y les cedo el micrófono para que Mario y Sergio se despiden, y recuerden, no dejen de jugar. O sea, despidanse. Adiós. Es que Sergio ya se había despido. Adiós. A ver, va de nuevo, lánzame a mí, Josh. Y bueno, nosotros nos despedimos, Sergio ya les dijo adiós, pero nosotros queremos agradecerles también que nos hayan escuchado, tomen agüita, yo les digo hasta la próxima, no dejen de jugar, y cedo el micrófono para que Mario también diga sus últimas palabritas del podcast. Las últimas palabras, sonó muy cañón eso, pero bueno, entendí, entendí. Gracias a todos los que me vieron por aquí, nos la pusimos muy padre, gracias a ti Sergio, un abrazo a todos y los esperamos de regreso las siguientes veces. Jueguen un chingo, diviértanse y pasen la super. Gracias, hasta luego, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.